La Maraca La Maraca Bueno señores, ahora que el barrio quiere con la rumba vacinar Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar Máquina máquina y si le suena el cuero a Lola, no hay quien la pueda parar Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar 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 Toquen frango Toquen la rumba